Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Pistiver BSF. Mi nombre es Carlos Abuco y aprovechando la pedazo de llegada que hemos tenido de guppies estas últimas semanas, os vengo a presentar nuestra marca Premium, Rift Flowers y sobre todo este producto Minerals GH Plus, que es especialmente para vivíparos pero sirve para cualquier tipo de pez de nuestro acuario. Quizás alguno de vosotros no lo sabéis, pero los vivíparos vienen de lugares con aguas muy duras, incluso salinas. Y es por ello que es imprescindible que en todos los casos con los vivíparos, guppies, mollies, platys, hay que añadir los minerales que necesitan en el acuario igual que tienen en su hábitat natural. Estos minerales nos permitirán aclimatar adecuadamente, que la reproducción sea correcta y sobre todo sacar los mejores colores de nuestros peces. Todos nos hemos encontrado alguna vez que cuando hemos ido a comprar los peces a nuestra tienda y los hemos aclimatado, al día siguiente tienen una actitud apática, no nadan bien, incluso algunos pueden llegar a enfermar. Lo que permite este producto es minimizar todos los riesgos y que nuestro pez se adapte perfectamente a nuestro acuario. Además, Mineral GH Plus de Rift Flowers no afecta negativamente a ningún habitante de nuestro acuario ni a plantas y siempre debe usarse antes de aclimatar nuestros peces en el acuario. Por todo ello, Mineral GH Plus junto con Rema Ammonia es la combinación perfecta para aclimatar nuestros peces después de haber llegado de nuestra tienda de confianza. Y mirad, qué aspecto tan increíble tienen nuestros Guppies Full Gold, uno de mis preferidos y siempre mantenidos y aclimatados con nuestro producto de Mineral GH Plus junto con Rema Ammonia. Me gustaría que me dijeras cuál es tu Guppie preferido y si quieres tener más información de llegada de nuevos productos y nuevos peces, síguenos en Instagram y en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!